A donde estabas tu cuando las noches eran largas y tu recuerdo asesinaba a sangre fría mis pensamientos A donde estabas tu cuando mi llanto navegaba cuando mi cielo extrañaba una caricia de tus manos y mis ansias con locura te buscaba A donde estabas tu cuando caminabas sobre los escombros en esta vida aficiante que con tu adiós me heredaste A donde estabas tu cuando el mundo entero me dio la espalda cuando mi cielo era oscuro y las estrellas no brillaban que hasta la vida estaba en contra dime donde estabas tu Así que hoy no me culpes por haberme refugiado en otro brazo por levantar de la ceniza lo que tu adiós hizo pedazo Así que hoy no me culpes por ponerle una cruz a tu recuerdo por remendarme las heridas con el rencor que aún por ti siento No quiera desenterrar lo que hace tanto tiempo Tú misma diste por muerto Para Manuelita y Sheva Mejía mi talismán Y para dos morenitas lindas Valeria y Valentina Sierra Dios me las bendiga El doctor Freddy Gutiérrez Mi amigo, mi amigo Así que hoy no me culpes por haberme refugiado en otro brazo por levantar de la ceniza lo que tu adiós hizo pedazo Así que hoy no me culpes por ponerle una cruz a tu recuerdo por remendarme las heridas con el rencor que aún por ti siento No quiera desenterrar lo que hace tanto tiempo Tú misma diste por muerto Así que hoy no me culpes por haberme refugiado en otro brazo por levantar de la ceniza lo que tu adiós hizo pedazo Así que hoy no me culpes por ponerle una cruz a tu recuerdo Por remendarme las heridas con el rencor que aún por ti siento Compadre Iroqui y Iaco Pérez Salúdenme a Sergio Guzmán, nuestro querido ¡Sar! 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 Gracias por ver el video.